¡Cómetelo! Vamos a disfrutar de la cocina y de los buenos ingredientes de Andalucía. Y hoy preparamos un plato de verdad riquísimo. Vamos a hacer unas albóndigas de atún con pasta, pero no una pasta cualquiera. Hablamos de una pasta hecha con harina ecológica aquí, de nuestra tierra, en el sur, concretamente en Humilladero, en la provincia de Málaga. Nos encontramos en la comarca de Antequera, en la provincia de Málaga, para conocer una empresa familiar dedicada a la elaboración de nuestro producto estrella de hoy. La pasta. Todo ello a partir de sémolas y harinas provenientes de los mejores trigos ecológicos de la zona. Hola, me llamo Arrate y junto con mi hermano Igor tenemos un molino y un pequeño obrador de pasta ecológica artesana en Humilladero. Hacemos pasta ecológica artesana porque, bueno, estábamos muy vinculados al tema del cereal, al mundo de la agricultura ecológica. Entonces, bueno, después de darle muchas vueltas a la cabeza, decidimos montar un pequeño molino semolero. Así de esta manera podíamos utilizar los cereales locales para elaborar la sémola y con esa sémola hacer de manera artesanal nuestra pasta. Se denomina pasta al alimento preparado con masa, cuyo ingrediente es la harina o la sémola mezclada con agua y a la cual se puede añadir sal, huevo u otros ingredientes, conformando un producto que generalmente se cuece en agua hirviendo. Como grandes consumidores de pastas de calidad, pues veíamos que en el mercado no podíamos encontrar pastas ecológicas elaboradas de manera artesanal, bien hechas, de calidad, y tampoco encontrábamos pastas que estuvieran hechas con cereales locales. La calidad de la materia prima inicial, sean harinas o sémolas integrales o no, marcará la calidad del producto final. Calidad del producto final. Fijaros que dos palabras más bonitas. Arte. El arte es algo artístico. Sano, salud. Artesano, las dos palabras juntas. Pues cuando unimos la palabra artesano a una pasta, tenemos nuestro ingrediente estrella de hoy. Nos vemos y empezamos. Para las albóndigas necesitamos perejil fresco, atún, manzana, huevo, ajo y pan rallado. Para la salsa de tomate utilizaremos ajo, cebolla, orégano, tomate y una pizca de azúcar. Y terminaremos el plato con queso y nuestra pasta. Pues familia, podemos cocinar esta receta o muchas otras que podéis encontrar en el libro, ya sabéis, de Cometo. El libro del programa como champiñones rellenos de espinacas y gamba, zoque malagueño con boquerón en escabeche, incluso detalles como... ¿Quién es Amador? Amador, mira qué guapo sales, tío. Sales en el libro. Pues ahí está Amador, ya sabéis, el libro, en librería, centros comerciales y también llamando al teléfono que aparece en pantalla, pero que es importante. Solo podéis llamar durante la emisión del programa. Empezamos, vámonos. Nos lavamos nuestras manos, que vamos a preparar una de esas recetas que como siempre os avisamos, pero con cariño, porque dice uno aviso y parece una advertencia, para nada. Os avisamos que la cocina es un mundo libre y que en lugar de las albóndigas de atún, pues Enrique, yo voy a hacer albóndigas, pero con carne de cerdo picada o con carne de pollo o con carne de cordero, la que queráis. Nos vale esta receta tanto para carne como para pescado. Nosotros, pues, ¿sabéis lo que pasa? Que hoy es viernes, que es vigilia, y entonces vamos a cocinar con pescadito. Pero que vosotros la podéis adaptar como queráis. Vámonos. Sacamos capote. Y lo primero que vamos a marchar, la salsa. Vamos a hacer una salsa de tomate frita, casera, sencilla. Ya veréis qué cosa más fácil. Nos traemos nuestros ingredientes. Los ponemos por aquí. No necesitamos mucho más. Cacerola. Y empezamos. Le ponemos chorrito, siempre de virgen extra. Un chorrito aquí, en el centro. Ya sabéis que el aceite, sobre todo el aceite de calidad, cuando se calienta, siempre se hace más líquido, más fluido. Entonces no hace falta cubrir toda la base, que ya cuando se va calentando, vais a ver cómo termina cubriendo toda la base de la cacerola. Y empezamos. Vamos a poner, por ejemplo, la cebolla. La salsa la podéis batir o no batir. Yo voy a batir los tomates, pero la cebolla y los ajitos no. Entonces, ¿por qué os lo digo? Porque vamos a picarlo un poquito más de la cuenta. Le damos así unos cortecitos a lo largo. Siempre base. Que no se muevan lo que tenemos en la tabla. Eso es lo importante, lo primordial, para no cortarnos. Le vamos dando así. Siempre que encontréis peligro. ¡Ay, que me estoy acercando a los dedos! ¿Qué hago? Pues cuando hay peligro, una de dos. O quitáis los dedos o tumbáis la cebolla, pero lo importante es que es mucho más cómodo. Y preferible para nuestra salud, un cachito de cebolla más grande que de la cuenta, que un cortecito. Ahí. Vamos a ir añadiendo ya. A mí me encanta pensar en el porqué de las palabras. Dice tú, oye, te cortas. Muy bien, te cortas. El cuchillo puede pasar. Estas cosas pasan. Pero ¿por qué se utiliza te cortas cuando te da vergüenza? ¡Ay, que se ha cortado! ¡Te pone colorado! Pero no es que no le encuentro yo explicación. Te cortas y se ha cortado. Claro. Como cocinero yo escucho, se ha cortado y lo primero que me viene a la cabeza es un corte de cuchillo, pero no, se ha cortado. Ya sabes, las gambas, por ejemplo, crudas, cuando se cortan es cuando las cueces, porque se ponen coloradas. Cuando te cortas, cuando te cortas, ¿verdad? Se pone el dedo rojo. Bueno, no sé. No, no me vas a convencer. No me vas a convencer. Ponemos la cebollita ahí. Si veis, tengo el fuego fuerte. Lo tengo vivo, porque quiero que la cebolla se cocine primero bien y ya después le bajaré el fuego cuando ya añadamos el tomate. Vamos a poner también dos dientes de ajo. Los vamos a filetear. Aquí. El ajo, si no queréis encontraros ajo, podéis hacer dos cosas. Podéis echar el ajo entero y golpeado y después lo quitáis o nosotros que vamos ahora a triturar el tomate, metéis dos dientes o un diente, si no os gusta mucho, con el tomate dentro del recipiente donde vais a triturar. Y de esa forma, pues, está el sabor, pero no está la presencia. Aquí, esto fuera. Vamos a ir moviendo. ¡Ay, vente conmigo, cucharita! ¿Veis? Fuego alegre, alegre, que se dore un poquito la cebolla. Y este olor es uno de los mejores olores que hay en la cocina. Si os das los ojos, te hace llorar, pero el olor es muy rico. El olor de la cebollita pochada, pochándose con el ajito. Por eso ya sabéis, reina y rey de la cocina, reina la cebolla y rey el ajo. Vamos a poner el tomate, que me lo voy a poner aquí ya. Vamos a ver una jarra. Podéis triturar en una cacerola, donde queráis. Yo voy a triturar aquí en la jarrita. Los tomates bien lavados. Le quito el pedúnculo, es decir, el tallo, y le doy unos cortes así, pero solo por ayudar a la batidora. Simplemente, cuanto más pequeño lo partamos, menos esfuerzo va a necesitar la máquina. Esto, aquí. No voy a hacer mucha cantidad, pero que si queréis hacer en casa mucha cantidad de esta salsa, podéis hacer, en lugar de esta cantidad de tomate, podéis poner 3 o 4 kilos de tomate, ponéis 3 o 4 cebollas, hacéis más cantidad, la que sobra dejáis que se enfríe y una de dos os la envasáis, ya sabéis, en tarro, como las conservas de toda la vida, o, esperad que se enfríe, lo ponéis en fiambrera y lo congeláis. Y ya tenéis ahí salsita para pasta, o para unos huevos escalfados, unos huevos fritos, salsa casera. Corto toda la pasta, toda la pasta, todo el tomate, esto aquí, esto lo quitamos, vamos a triturar, pero antes le voy a dar ya el primer golpecito de limpieza a nuestra tabla, que nunca le falté. Aquí, venga. Hay que triturar, pero es opinión personal, ya sabéis que el libro de gustos está en blanco, todavía está por escribir. A mí, el triturar, hay quien le gusta muy triturado el tomate, muy triturado, incluso que lo cuelan, lo pasan por un colador o por un chino, y hay quien, como en mi caso, no me gusta que esté muy triturado, me gusta que si me encuentro un grumito de tomate, pues eso da sensación de casero, de que echo yo la salsa. Vámonos, a ver, vamos a triturar, plin, 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 plan, enchufamos y vámonos que nos vamos. Siempre cuidado con los enchufes. Bueno, ahora lo ponemos, aprovechamos. Lo que vamos a hacer es, usando el propio jugo que va soltando el tomate de arriba, el tomate que está en la parte superior, que vamos triturando, para que con ese juguito que suelta no sea más fácil picar abajo. Vamos a tardar, yo lo aviso, no penséis que esto, hombre, en casa podéis tener una batidora que va rápido, pero esta le vamos dando así, poco a poco, y va batiendo. Ahí. Y vamos a ir batiendo hasta que lleguemos a la parte de abajo. Y así nos van a quedar esa especie de grumito que os decía, no está perfectamente triturado, que es lo que buscábamos. Vamos a darle así. Ya, ese jugo que ha soltado nos va ayudando. Y el tomate además con piel. Hacemos la salsa de tomate con piel. Aquí. O cuando digo que se tarda es un minuto, minuto y medio, tampoco tardamos tanto. Añadimos el que se había salido, el que quería sobrevivir. Seguimos dándole. Ya está. ¿Veis? Esto es lo que yo os decía. Podéis seguir triturando en casa, si queréis. Oye, Enrique, pues yo quiero que quede más fino. Sin problema ninguno. Os va a salir el sabor exactamente igual. Lo único que cambia es la textura, pero el sabor es exactamente el mismo. Y a mí me gusta, para ese sabor que os decía, dejar tanto las semillas como la piel. Yo creo que ahí hay sabor también. Entonces, por eso lo dejo. Pues nos venimos. La cebollita, como veis, dorándose a gustito. ¡Ay! ¡Viva! ¡Echamos! ¿Veis el color que tiene el tomate? Ahora mismo, el tomate triturado, un color claro, un color rosa. Conforme se va triturando, se va triturando, perdón, conforme se va friendo, el tomate va evaporando agua, va perdiendo agua y se va concentrando. Y eso hace que vaya también concentrándose el color y va cogiendo un color más oscurito. Lo ponemos aquí. le bajo un poco el fuego. Vamos a dejar que el tomate se vaya friendo, pero ya le vamos a dar sabor. Y le vamos a poner su toquecito de sal. Por supuesto, cómetelo, el niño de la pimienta no puede dejar de echar pimienta. Un poquito más de sal. Ponemos pimienta. Aquí. Le vamos a poner sabor, porque como es casera, nosotros la podemos adaptar a nuestro gusto. Le echamos orégano. Veis que empiezan ya las burbujas, está empezando a hervir. Y le vamos a poner pues un pequeño truco. Ya sabéis que muchas veces cuando hacemos la salsa de tomate casera, el tomate tiene un toque de acidez. Pues ese toque de acidez se contrarresta con un poquito de azúcar. Le ponemos un pelín de azúcar. Aproximadamente como una cucharilla de café. No más. Siempre estaremos a tiempo si queremos de añadir más azúcar. No es hacer una compota dulce, es hacer un tomate frito. Y ya vamos moviendo. Simplemente vamos moviendo para que se vaya sofriendo bien por todos lados y se nos vaya haciendo la salsa. Aquí. No tiene más historia la salsa, ya está hecha. Solo es cuestión de tiempo. Ya veis lo que tardamos en hacer una salsa, muy poquito, una salsa casera de tomate. Nos traemos el atún porque vamos a preparar ya las albóndigas. Y las albóndigas tenéis varias opciones. Podéis hacer la albóndiga con carne de cerdo picada, como decía, carne de ternura picada, o podéis comprar un pescado. El pescado que más os guste. Puede ser pez espada, puede ser atún, lubina, dorada, el que queráis. Y lo vais picando vosotros. Y mi consejo, mira qué bonito el atún, le llaman la ternera del mar, porque parece carne, por la cantidad de hemoglobina. La diferencia es que en su composición tiene hemoglobina. Pues, lo que vamos a hacer, que es mi recomendación, es picar con el cuchillo. Porque al picar con el cuchillo, siempre vamos a conseguir que haya grumos. esa textura del pescado, pues vamos a cortar unas tiras, cortamos ahí, mira las pompas que están, parece una chimenea, pop, 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 pop. Vamos moviendo, aquí, y por si acaso, para evitar que esas pompas os salpiquen en casa, le ponéis esto así, por si acaso, si no, que no es más limpio que es más limpia, sino que es menos ensucia. Cortamos tiras de atún, que color más bonito. Las ponemos así, hago unos cortes, no muchos, hago unos cortecitos así, a lo largo, para que queden las tiras un poquito más estrechitas, más finas, y ahora ya aquí, hago así, con el cuchillo. En casa, por favor, paciencia, porque esto que estoy haciendo ahora mismo, va a hacer, aquí sí, que va a influir, que las albóndigas nos queden muy buenas, o simplemente, espectaculares. ¡Oh, qué palabra más bonita en cocina, espectacular! Pues familia, voy a picar todo el atún, porque quiero hacer una buena cantidad de albóndiga, y nosotros, aprovechamos primer repaso y continuamos. Picar la cebolla y comenzar a rehogarla con un poco de virgen extra, junto con dos dientes de ajo fileteados, quitar el pedúnculo a los tomates, triturarlos y verter en la cacerola, salpimentar, agregar una cucharadita de orégano y una de azúcar, dejar cocinar 20 minutos a fuego medio, por otro lado, picar el atún en pequeños dados con el cuchillo. Continuamos nuestra andadura por la comarca de Antequera, donde estamos visitando a dos hermanos que dedican todo su esfuerzo y buen hacer en la elaboración de pasta a partir de trigo ecológico cultivado en la zona. Por ahora tenemos tres formatos de pasta, de pasta corta, de Sicilia sobre todo, es donde aprendimos a hacer pasta y por eso hemos elegido un poco estas formas. Poco a poco, a medida que la gente nos vaya pidiendo distintas formas, iremos ampliando. Rigatoni, casareque o conquigli son algunas de las especialidades de la casa, pero la pasta adopta formas casi infinitas y tenemos una variedad para cada plato. Principalmente trabajamos con comercio pequeño, local, ecotiendas y también a través de cooperativas de consumidores, digamos que nos movemos un poco en los entornos de cercanía. Cuanto más directo sea el trato con nuestros consumidores, mejor. Hoy hemos conocido a dos hermanos que gracias a su tesón están consiguiendo materializar un sueño, poder trabajar en lo que más les gusta sin salir del medio rural. Además, con este proyecto están elaborando pasta ecológica de la mayor calidad. No tiene buena pinta la pasta, ¡Ah! Pues veréis cuando la vamos a cocer después, veréis la pinta que va a coger eso y cómo va a quedar con nuestra albóndiga de atún y el tomate que ya va quitando ese color, ¿recordáis? Rosa, estaba completamente rosa, parecía la pantera rosa. Pues ya tiene otras tonalidades, un poquito más oscuro. Lo seguimos dejando ahí que vamos a terminar las albóndigas. Teníamos el atún picado con el cuchillo. Le vamos a poner un toque, a mí me gusta decir el toque cómetelo, ese toque que cuando lo pruebe uno dice ¿pero qué lleva esto? ¡Ay, qué cosa más curiosa! Una manzana bien lavada. Podéis usar una manzana dulce o una manzana en este caso Granny Smith. La manzana Granny Smith que tiene nombre de jugador norteamericano de baloncesto no es más que la manzana ácida como se ha dicho de toda la vida. Entonces, vamos a rallar con piel y todo, hacemos así y vamos rallando manzana por el rallador por la parte grande. Le vamos dando, va cayendo, más que nada es darle toques, es de sabor. Vamos dando, vamos dando, ahora por aquí, por el otro lado y esos grumitos que están cayendo, esos tropezones tropezones o pedacitos de manzana que caen es lo que va a hacer que quede completamente diferente. Si veis, lo estoy haciendo con piel. Si lo hacéis sin piel, al rallarlo, os cae la manzana perfecta y entonces muy fácilmente reconocible. Encontráis tiras de manzana. Por eso, os decía con piel, queremos que tenga como si fuera manzana triturada, pero claro, si la trituráis en una licuadora nos queda igual. Le vais dando así. Vamos con el otro lado. Estoy rallando alrededor del corazón de la manzana. Y además, nada más que le añado a la manzana tengo que seguir con el resto de ingredientes porque si no se oxida. Vamos aquí y vamos con esta. Me quedan dos giros, este y otro más. Un poquito aquí y el último, el que tenemos aquí. Al principio os cuesta un poquito más hasta que ya superáis la piel de la manzana y ya se raya bien. Bien por aquí, bien por aquí. Ya estoy aprovechando. Siempre cuidado con las manos. No os dejéis confundir que la piel, ¿veis? Se queda por arriba pero la carne, la carne sigue rayándose. Que a veces ve uno la manzana por arriba y parece que no está rayada apenas. Sí, sí está rayada. Está bien rayada. Aquí y aquí. Ya tenemos el corazón que es lo que no queremos y el resto hacemos así con mucho cuidado para que caiga lo que hay dentro. Ahí. Todo, todo dentro lo queremos. Bueno, prácticamente casi todo, no pasa nada. Esto no lo vamos a poner ya. Y ahora vamos a poner rápido el huevo. ¡Clash! Ahí. Esto lo tiramos y voy a mezclarlo. Aunque después vuelva a mezclar, pero ya voy mezclando para evitar, como os comentaba, que la manzana se oxide. Hacemos así y tenemos que integrar bien todos los ingredientes. Los tres ingredientes que hay ahora mismo, atún, manzana y huevo. Mezclamos. A la manzana le da un toque muy fresquito, muy refrescante. Si veis, ya está homogéneo. Pues ahora, una vez que lo tenemos mezclado, le vamos a poner diente de ajo. También tenía diente de ajo la salsa, pues le vamos a poner también un poquito a nuestra masa de albóndiga. Cortamos un pelín el ajo. Simplemente, en lugar de ponerlo fileteado, le damos unos cortes a lo largo y de esa forma está un poquito más picadito. Y aquí, con dos dientes de ajo más que es suficiente. Los ponemos todos más o menos en fila que no pasa nada. Insisto, si alguno se queda un poquito más grande que otro. Y cortamos aquí. Y así ya tenemos el ajito picado. Añadimos el ajo picado y también el perejil. Esto por aquí. Estas son unas señoras albóndigas. Estas albóndigas, cuando las estáis haciendo, os va a pasar que las vais a marcar al fuego y vais a decir ¿esto qué hago? ¿Las echo yo en la salsa o me las voy comiendo ya directamente? Porque son el olorcito que desprenden cuando las estáis haciendo, ya veréis, en casa. Hermandad del gurruñito, perejil, hojas limpias de perejil, vamos haciendo así un gurruño y de esa forma no tenemos que hacer tantas pasadas con el cuchillo. Ponemos aquí, picamos y además picamos de forma generosa. Que no quede muy picadito, muy picadito. No, le damos un cortecito así para un lado, moviendo el cuchillo siempre para no triturar, para cortar y añadimos el perejil. Le voy a poner sal, un poquito de pimienta y listo. Y esta es la masa de las albóndigas, no tiene más. Tampoco le queremos poner mucho más porque entonces ya iríamos un poco como el sabor del atún perdiéndolo. Lo que sí vamos a hacer es mezclar, le pongo la sal, hipertensos, cuidado, le pongo un poquito de pimienta y vamos a ir mezclando. Y ahora viene un momento en el que es totalmente opcional. Estáis en casa, estáis haciendo esta masa y de repente decís, yo voy a hacer la pelotita de las albóndigas. ¿Os cuesta trabajo hacerla? Le podéis poner pan rallado. Yo tengo, de hecho, los ingredientes, lo hemos visto, pan rallado. Siempre lo pongo como opcional. ¿Por qué como opcional? Porque cuanto más trabajo os cueste hacer la masa de las albóndigas, liarla y freírla, más suave y más rica van a quedar después. Podemos echarle mucho pan rallado y es fácil de trabajar, podemos tirarla hasta como un circo, tirarla para arriba, pero entonces después nos quedan muy duras las albóndigas. ¿Qué hacemos? La prueba, pongo una sartén, le echo virgen extra, solo en la base, no la voy a freír flotando en aceite, le echo aquí virgen extra y hago la prueba. Mientras se va calentando hacemos la prueba. Por ejemplo, con las manos limpias cogemos una y hacemos una pelotita. ¿Nos sale bien? Pues sí, sale bien. Pues ¿para qué le vamos a poner pan rallado? Lo tenéis como opción siempre. Enrique, mira, yo no tengo tiempo, tengo que hacer seis kilos de albóndigas. Pues échale tres cucharas buenas de pan rallado y ya está y te cuesta poco, pero es una pena siempre perder textura. Ya sabéis, los platos tienen color, tienen sabor, tienen olor y tienen textura y la textura, en este caso, la textura se la va a dar la pasta. Cuando le pongamos la pasta al plato le da la textura y las albóndigas así nos van a quedar diferentes. No le pongo nada de harina, no hace falta, directamente tal cual. Las vamos a poner ahí que se vayan dorando y conforme se vayan dorando no queremos que se cocinen mucho, simplemente fuego fuerte que se hagan por fuera la voy añadiendo directamente en la cacerola donde tengo el tomate y esto va sobre ruedas. En unos segundos regresamos. Volvemos en dos minutos. Las doramos un poco, las cocinamos por fuera pero importante que por dentro no se terminen de cocinar, que se terminen de cocinar ahí con el tomatito. Le bajo la temperatura muy suave, la dejamos, tapamos, voy a tapar aquí, y la dejamos tapadita. Ya tenemos el agua hirviendo para cocer la pasta. Le ponemos un poco de sal, siempre que le pongáis sal esperar a que el agua esté hirviendo, así va a tardar menos tiempo en hervir. Pellizco generoso de sal, recipiente abundante, la pasta tiene que cocer en abundante agua, que no se quede ahí, que no me da tiempo ni a moverme, que flote, que se mueva, que el agua al fin acabe mareando la pasta. Y vámonos, porque cuidado, vamos a poner una pasta. Producto, yo os decía, artesano, que es palabra más bonita, artesano, local, aquí andaluz, ecológico, sin aditivo y libre de transgénicos, además no tiene ninguna traza de huevo, ninguna traza de leche, que muchas pastas industriales la tienen. Producto de aquí, vamos a poner la mitad, más o menos, abrimos, podéis usar muchos tipos de pasta, yo hoy me he decantado por esta, que es la forma preciosa, me da una forma bonita, la verdad que es simpática, y esto nos va a quedar, con las albóndigas, como nos va a quedar, pues vamos a poner aproximadamente la mitad, unos 250 gramos, vamos a añadir, ahí un poquito, ahí, dime, si se va la mano, oye, la pasta se deja enfriar, importante, eso, ha hecho bien en decirlo, Amador, la pasta es importante, en la medida de lo posible, nunca enfriarla debajo del grifo, es decir, si queréis, oye, voy a cocer pasta, y la voy a utilizar para otro momento, bueno, lo ideal es usarla tal cual, pero si queréis, se aparta, se escurre, y se deja un poco, se extiende, que se enfríe con el aire, porque la pasta, sobre todo cuando hablamos de pastas de calidad como esta, de aquí de nuestra tierra, si le echas mucha agua para enfriarla, en ese agua, se va mucho sabor, y una cosa importante de la pasta, es el olor, cuando cocemos pasta, una pasta, haceros una idea, la palabra, que no es una palabra mala, pero hablamos de, por ejemplo, pasta industrial, pues tú estás cociendo la pasta, y huele, y dices, huele a nada, agua, se está cociendo agua, cuando cueces una pasta de calidad como esta, te da olor a harina, te da olor a pan, esa es la ventaja, buenos ingredientes, buenas recetas, vamos a dejar que se cueza tranquilamente, vamos removiendo, y tiempo de cocción, aproximado, entre 7 y 9 minutos, ¿por qué digo entre 7 y 9? porque si os gusta la pasta al dente, como se suele decir, un poco durita, 7 minutos, que os gusta un poquito más hecha, 9 minutos, ahí, como siempre decimos, la cocina es un mundo libre, hacemos el último repaso, veis como queda la pasta, y montamos nuestro plato, rallar sobre el atún, una manzana, y cascar un huevo, picar dos dientes de ajo y perejil, e incorporarlos, salpimentar, hacer pequeñas bolas de masa, y dorarlas en una sartén, con un poco de aceite de oliva virgen extra, apartar, e introducir en la salsa de tomate, tapar y dejar que terminen de cocinarse, durante unos 5 minutos, por otro lado, cocer la pasta, en abundante agua con sal, hasta que esté en el punto de cocción deseado, pues ya tenemos, la pasta al menos como a mí me gusta, pero, siempre de verdad, yo insisto, el punto de cocción deseado, no sé mejor comensal, o peor comensal, porque te guste la pasta, más al dente o más cruda, porque te gusta la carne, más hecha o menos hecha, como queráis, a mí me gusta particularmente, un poquito entera la pasta, pues como me gusta entera, apartamos, dejamos que se enfríe, un poco así, que le dé el aire, pero sobre todo que se escurra, aquí, vamos a dejar que este agüita, termine de caer, aquí, y vamos, para ir con la pasta, venga, pues ya la tenemos, vámonos, apartamos, en el plato individual, como siempre, ya sabéis que hacemos dos emplatados, un plato individual, por ejemplo, como este, y aquí que ponemos el resto, mira, 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 250 gramos de andesí, sí, 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 aquí abrimos, una especie de nido, voy a poner la pasta alrededor, de un espacio en el centro, así, esto fuera, y vamos a apartar, voy a coger un, me va a venir más cómodo, en lugar de ir trayendo todas las albóndigas de allí, pues trabajamos aquí, oh, oh, ay, qué pinta tiene esto, ay, qué pinta tiene esto, y cuando lo combinemos con la pasta ya, esto va a ser la cabose, cogemos sin miedo, veis las albóndigas aguantan bien, suavitas, pero aguantan, cogemos albóndigas y tomate, ponemos ahí, albóndiguitas que no falten, en medio, tomatito por aquí, que caiga, oh, oh, yo de mayor quiero ser una albóndiga, y estar rodeado de pasta, mira, yo quiero ser una albóndiga, y estar rodeado de pasta, ponemos albóndigas y el resto tal cual encima, que vaya soltando jugo y se vayan mezclando los sabores, como veis platos cotidianos que podemos disfrutar todos los días, que muchas veces parece, no, es que este tipo de plato, unas albóndigas es un plato, una albóndiga, una buena albóndiga como en este caso una albóndiga de atún, es un auténtico manjar, bendita la sencilla exquisitez de las cosas, un bocadillo de carne mecha, un poquito de mojopicón, que cosa más simple y más sofisticada, que cosa más rica, y la pasta, tienes toda la razón, esta pasta salteadita, mira, además es mi forma preferida de comer la pasta, a mí me encanta la pasta salteada, una vez cocida, con un poquito de ajo, guindilla, y al final le pongo perejil, y ya está, al ajillo le llamo yo, me encanta, y además así le sacamos todo el sabor, pues vámonos, ¿qué ponemos? Fuente, porque esto no está terminado, si creéis que hemos tenido el plato, para nada, le vamos a dar el toque, tenemos, las albóndigas con la salsa de tomate, frito casera, y le vamos a poner, encima, a todas, incluida la pasta, un poco de queso rallado, que le ponemos por aquí, sí señor, aquí también por supuesto, quesito recién rallado, que caiga también por encima de la pasta, le voy a poner perejil, picadito, y además, un toque que a mí me gusta darle siempre, a la pasta, es coger un chorrito, de aceite de oliva virgen extra, y lo echamos así, con cuidadito, por encima de la pasta, para que tenga el brillo, un poquito por aquí también, ahí lo tenemos, y tenemos un plato terminado, que muchas veces, os decía hace unos segundos, vamos a hacer unas albóndigas, no, no, vamos a hacer unas señoras albóndigas, en este caso, de atún, con pasta de aquí, de nuestra tierra, y además hecha con harina ecológica, esto ha sido todo, podéis ver la receta, en cometelo.canalsur.es, que seáis muy felices, cuanto más mejor.